Primero, un placer estar aquí y compartir un poquito de lo que intentamos desarrollar. Tengo 51 años. Papá es una actividad importante en mi configuración cotidiana de una niña de 12 años. Y al mismo tiempo me definiría como un investigador audiovisual, como trato de evadir categorías que tienen además cierto peso. Pero bueno, vinculado con el ejercicio del quehacer audiovisual en múltiples rangos, desde el público hasta talleres y pequeños espacios aquí que intentamos como socializar la proyección, etc. Bueno, esas son como esencialmente mis dos ocupaciones. Vivo en un entorno singular que es el oaxaqueño y además me ha tocado, tengo 51 años como decía, llegué aquí en el 94, recién egresado de la carrera de comunicación. Siempre he interesado más bien en procesos que estaban conectados con el cine, con un cine que no existía, digamos, en ese espacio y que tenía como que inventarse. Y para cerrar, diría que el entorno en el que me ha tocado como estar, atestiguar y acompañar a algunos de los... Desde las investigaciones ha sido muy rico, ¿no? Oaxaca, desde finales de los noventas, con toda esta configuración indígena y también vinculada con la organización comunitaria y con un conjunto de discursos, ¿no? Discursos de hecho teóricos y, por supuesto, prácticos y con un uso del audiovisual que a mí me pareció muy sorprendente. Y al mismo tiempo esta ciudad que a poco a partir del 2000 y que ahora sí ha explotado en la supergentrificación, pero que siempre ha estado como en diálogo sin cruzar por la Ciudad de México, por ejemplo, con un montón de entidades, ¿no? A partir, pues, de ciertas circunstancias como Toledo y otras formas locales, ¿no? De qué hacer. Entonces, no sé, me ha tocado estar, pues, por acá, en este espacio que considero singular como testigo y, bueno, intentando ahí como plantar mis pequeños ejercicios, mis pequeñas articulaciones, ensamblajes, ¿no? De audiovisuales, ¿no? Que dialogan con esta forma de estar aquí. ¿No te oí, Vanessa? Perdón. Ah, ya. ¿Ya me oíste? Ya, ¿verdad? Sí, perfectamente. Digo, sí, es muy importante como que conocer esta parte, ¿no? O sea, como también de que eres papá, de qué haces, o sea, de dónde has estado viviendo, porque no solo, o sea, al final todo lo que determina la obra es, pues, también tus experiencias, no tus intereses, tus pasiones, pero, bueno, ahora sí, como cuéntanos un poco de tu obra como tal, de cuáles han sido tus obsesiones artísticas, o sea, en cuanto a medios que utilizas para expresarte, o sea, como cuáles han sido, o sea, como ya tienes una trayectoria larga, cuáles han sido tus temas y tus intereses que no has, o sea, que te han obsesionado y que has estado repitiendo, ¿no? a lo largo de toda tu obra. Bueno, pues, bien, bien interesante. La pregunta, situada hoy, por ejemplo, en mi entorno de trabajo, donde además podría pararme y buscar objetos y postales y irlo como tejiendo, no sé, no sé, diría, de partida, que es un territorio que se ha estado como inventando a sí mismo, al mismo tiempo que se produce la obra, es un campo que no necesariamente está del todo definido. Cuando yo me hago, por ejemplo, la pregunta finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿no? Más que una pregunta interesado como público en ciertos efectos que producía sobre mí el estar en una sala de cine frente a ciertas imágenes, donde yo decido que me interesa dedicarme a eso, misteriosamente, en un contexto familiar que no es necesariamente, digamos, el que estaba empujando un proceso artístico, pero se hubiera gustado que fuera hacia otra dirección. Entonces, muy poco acompañado. Y la realidad es que, perdón, es muy difícil en ese momento para mí transitar, o sea, tengo claro que tiene que ver con el cine, justamente con ese trabajo medial a través de dispositivos, de imagen técnica, como diría Willem Flusser, pero en ese momento, y me parece interesante porque eso ha cambiado radicalmente en los años, ¿no? Es muy difícil tener acceso a una pequeña herramienta, ¿no? Con la que puedas poner en práctica tus ejercicios. Por ejemplo, algunos contemporáneos míos de la adolescencia que estaban interesados en escribir o cosas más directas, pintura. Músicos, ¿no? Estaban haciendo cosas, ¿no? Y entonces yo en ese momento que empiezo como a imaginar que quisiera probar, pues no hay mucho por dónde. Todavía aquí la tengo, ¿no? Mi primer objeto con el que puedo hacer pequeñas investigaciones es una cámara de 35 milímetros de foto fija, ¿no? Y la posibilidad que tiene mi bachillerato de acceder a un cuarto oscuro como primer momento así tremendo y de generar ciertos pequeños, sí, objetos, momentos, circunstancias donde puedo como hacer efectivo. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que hay una larga ruta mía de investigación y aprendizaje donde me cuesta asumir que es un trabajo que tiene un valor artístico, ¿no? Y que esencialmente lo que estoy es aprendiendo y tratando, diría, de acceder a las herramientas. Y ahí mucho tiene que ver con el contexto. Voy rápido. Quise hacer cine en la Escuela de Cine de la UNAM saliendo del bachillerato sin realmente mucha información más que la de un cinéfilo. Y el examen es complejo y muy competido. Llega un montón de gente que tiene previamente experiencia en la producción o incluso que tiene carreras. Yo me enfrento con una ingenuidad absoluta a ese examen en el que fallo y termino con una enorme fortuna. Lo pienso hoy en perspectiva, pero en ese momento pues para mí es básicamente una opción que tengo que tomar frente presión familiar y el contexto y mi edad. Que es la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco a principios de los noventas, que es justamente un punto de transición tecnológico interesantísimo. Antes de que el digital, que ya está anunciado, pero no existe en términos prácticos, está claramente ahí, digamos, anticipado como la curva medial. Pero en ese momento es el video analógico, ¿no? High 8 VHS, chiquito juguete, ¿no? Que se mueven los entornos domésticos y después ese otro video grande, caro, que está básicamente en consorcios, universidades, ¿no? Corporativos que es muy costoso, complejo de manejar, etc. Entonces resulta, bueno, para ir rápidamente que esa escuela, que tiene una formación de orden más como social, ¿no? Y que tiene estos talleres, a mí me permiten mis primeros momentos absolutos, así como, sí diría, como de investigación. Y pruebas, ¿no? Que para mí es muy importante en este territorio. O sea, que más que la abstracción, a diferencia del cineasta, por ejemplo, que es un personaje que planifica. Y que puede tener ocho años de construcción de su película. A mí me parece más interesante la, y lo he ido decantando, pero como la idea de, sí, del hacedor, de quien pone, del bricoler, ¿no? De esa traducción difícil, ¿no? Pero de quien trabaja con lo que tiene y que es desde las manos, las manos, entendías como extensión más corpórea, pero digamos, desde la puesta en juego de los materiales, que sucede, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco para ir rápido, ¿no? La UAM me ofrece ese primer laboratorio con equipos que hoy son completamente obsoletos, pero que me permiten toda una estructura, un aprendizaje, unas cámaras que todavía por aquí me acompañan, ¿no? De cine, 16 milímetros. Voy rápido. Y después paso rápido a Oaxaca, porque eso es muy importante en mi quehacer. En mi último año de la carrera, ya tengo como seis pequeñas cosas hechas, ¿no? Más o menos gracias a esa facilidad que me permitió la escuela, y llego a un contexto oaxaqueño para ir muy rápido, 94 zapatistas, ¿no? Se presentan de pronto como una irrupción brutal de imágenes, ¿no? De construcción de estas entidades sin rostro, armadas, con rifles. Es muy fuerte para, yo tengo ese momento, debo tener 22 años, 21 años, 22 años. Y, en fin, ¿no? El imaginario de lo indígena es fuertísimo. Y entonces, desde la universidad establecemos un puente, con lo que en ese momento además está financiado por el INI, que se llama el Centro Nacional de Video Indígena, voy rápido, y que es un espacio increíble desde el Estado, pero que al mismo tiempo está vinculado con una cosa muy rara, con todas estas organizaciones civiles, incluidos los zapatistas, ¿no? Guillermo Montefort era directamente el director de ese centro, y al mismo tiempo, una locura, con suelo del INI y asesor zapatista. Y con un laboratorio medial alucinante que en la Ciudad de México, pues solo tenía el centro multimedia, algunos entornos muy sofisticados. Y resulta que en Oaxaca, por estas configuraciones, por un lado de organización, de otras presencias del Estado y dinero, se construye con equipo Betacam, SP, en fin, muy sofisticados por VHS, y al mismo tiempo se está irradiando un conjunto de producciones de orden más bien comunitario, con video a partir de la migración, de ciertos dineros que pone en ese momento también el Estado, y de ciertas atracciones que produce, digamos, esta, digamos, extraño que hacer audiovisual desde lo indígena. Entonces llega gente de Canadá, de Nueva York, del MoMA, es muy loco, ese noventas de Oaxaca. Y pues, bueno, yo te escribo, yo llego aquí imaginariamente a una tesis, voy rápido desde la Guam Chimilco, y me quedo, me desbordan, me vuelvo más bien parte, aprendo muchísimo, y es quizá el primer momento donde tengo acceso a un equipo. Es que esa es la otra cosa extraña, ¿no? Donde puedo entonces desarrollar una pequeña obra personal, investigación personal, junto a todos estos procesos que te platico. Un periodo en Bolivia, ¿no? Que está vinculado justamente con estos quehaceres. Ahí yo ya tengo una pequeña, pues, el primer momento donde a lo mejor asumo que hay un cierto valor artístico. O sea, que lo que estoy haciendo podría ubicarse, ¿no? O sea, que ya hay algo que está ahí palpitando, pero es una curva muy larga, ¿no? Tal vez tengo ocho, nueve años de muchas vueltas. Y quizá en el 99, que recibo circunstancialmente una distinción en lo que eran las bienales de video, que se llama, en ese momento, Vidarte 99, que yo, con un trabajo hecho con muy poquito, justamente en los entre otros trabajos que yo estaba desarrollando, que me creo que puede ser un proyecto. Y después hay otra revolución importante, y con eso más bien te cedo la palabra, porque podría seguir hablando que es, ahí sí, el tránsito radical a lo digital. Y eso me parece bien interesante como plática, porque muchas veces cuando uno se enfrenta, por ejemplo, al cine, que no es tampoco mi campo, o piezas del arte contemporáneo, parece que suceden como de la nada, ¿no? De los talentos, de los cine. Y en general hay muchas configuraciones que hacen posibles materiales, que sucedan las cosas. Y yo más bien, pues, asumo que es desde ahí que he logrado como transitar, y el siguiente paso, para ir al punto, es la... Aquí, de hecho, todavía la tengo, el primer salto como a la imagen digital con capacidades reales, ¿no? Porque en ese momento, justo no para ir a una idea concreta, lo que están haciendo los equipos analógicos, como el Betacam SP, que es con lo que se hace la televisión y mucho del universo del videoclip, de alta salida, es muy superior de lo que podían hacer las computadoras en los noventas, que son muy torpes frente a los procesos de imagen compleja. Y justo en el noventa y nueve, dos mil, quizás sucede ese primer salto radical con las G4, no digo X, ¿no? Con equipos que tú puedes tener en tu casa, que no tienes que dejar un brazo, que se podían pagar a crédito, y que se podía desarrollar un proceso paralelo, equivalente, digamos, al que hacían esas otras máquinas muy costosas, ¿no? Es un momento revolucionario, diría que con las imágenes técnicas de las que se habla muy poquito. Por ejemplo, cámaras como estas, ¿no? Las DB, ¿no? Que es toda una revolución, ¿no? O sea, que aprendiendo todavía de la tecnología cassette que las antecede, de hecho, desde ahí que saltan y están registrando digitalmente y te permiten pasar a una computadora y desde ahí hacer un proceso. Para mí ese es así como el punto crítico, ¿no? Donde desde mi casa, que es un poco lo mismo que pasa aquí, y platicando contigo, pues puedo desarrollar un laboratorio, ¿no? Que no está mediado por ir a trabajar a algún lugar donde estamos aquí, pues si tienes que buscar alguna maroma. Y quizás ese es, pues sí, el momento en el que decido que como primera actividad, digo, para sobrevivir hay que hacer muchas cosas, pero mi primera actividad imaginaria, como me intento como presentar frente al mundo, con su crisis, la mía con él, es este quehacer, digamos, de objetos que hoy puedo llamar películas más cómodamente. En algún momento estuve como tratando más bien de situarme en el fuera de las películas, fuera del cine. Hoy hay un conjunto ahí de curvas que me interesan, conceptuales, ¿no? Donde pues básicamente esto mismo que estamos haciendo aquí podría ser cine, de alguna forma. Entonces, bueno, ya para no entrar en esas zonas intermedias, es por ahí que estamos investigando entidades de base de tiempo y, bueno, que cruzan por la música. También he tenido por ahí interés en las acciones, en formas, en los cuerpos y mi propio cuerpo, ¿no? Son parte de este ejercicio de producción, de emanación de imágenes, ¿no? Entonces, más o menos por ahí diría yo, hago dos, uso dos fechas, te voy a soltar la palabra, 92 o 94, porque en el 92, desde la universidad hago mis primeros ejercicios que yo considero que tienen un álbum, como un chispo roteo, y son investigaciones que continúan, que es una pregunta que me habías hecho y que va a di, que se han conectado justamente con esta dimensión medial de la imagen a través de un instrumento, y hoy 94, que es ya en Oaxaca, donde con ciertos equipos a los que accedo a algún primer movimiento personal. Pero bueno, ya es una curva muy larga de, pues, hay ya también mis temas, ¿no?, que son esas zonas intermedias. Me gusta la sensación de lo extranjero que me ha producido vivir aquí, y que es fuertísima en ese 94, llegando a la Ciudad de México, frente al entorno de Oaxaca, que es muy singular, de las comunidades, por ejemplo, en la sierra, ¿no?, donde se habla como primera lengua zapoteco, y tú llegas como un absoluto forán, y esa sensación de extranjero que también tiene que ver con extraño, y es como, pues, hay un cierto extrañamiento sensual de sentirte fuera, que, por ejemplo, lo he integrado como una especie como de resonancia para otro tipo de procesos, que no son los de la antropología, que están más cerca como de la especulación, y justo esa sensación fuertísima como de recorte de domo, ¿no?, que ha ido mutando, ¿no?, de fuera del tiempo, ¿no? Bueno, digamos, hay lugares en los noventas donde llego con una camarita 35 y la gente nunca ha sido fotografiada, eso es ridículo hoy, ¿no?, con la hiperdiversificación de las cámaras, pero hace no tantísimo tiempo hay lugares donde la gente, en algunos contextos de ciertas generaciones, no había sido enfrentada a su propia imagen técnica, ¿no?, entonces, no sé, temas como esos cruces temporales me resultan materia para otro tipo, digamos, de investigaciones, pero más o menos por ahí, y como ya también dije, con eso cierro, como es toda zona intermedia, que también se invisibiliza mucho en el... Insisto, las películas suceden, ¿no?, pero hay todo este espacio material también de obsolescencia programada que va dejando en el camino un montón de objetos que pueden seguir siendo utilizados perfectamente, como esa cámara que puse aquí, que debe ser de 2004, y prende y tiene una batería de 300 minutos, entonces se volvió basura porque dejó de ser conectable con los nuevos dispositivos, ¿no?, lo que obliga a generar un viejo... Perdón, un almacén de dispositivos viejos para poder hacer esos tránsitos, pero la cámara puede perfectamente hacer hoy un... Esa pregunta me parece importante, un poco entre lo material, lo financiero, del trabajo que sucede alrededor del cine, que tampoco lo toqué, y lo técnico, ¿no?, y lo rural y lo urbano. Sí, pues, es muy interesante lo que dices porque sí es muy difícil, ¿no?, o sea, y yo creo que, como tú dices, estabas en esa transición o como un momento muy importante de la tecnología también y que ahorita todavía es como que mucho más difícil, ¿no?, o sea, dedicarte al cine, pero lo que en cuestión es como de acceso a las tecnologías, pero lo que a mí me gusta es que tú haces como... Como dices, ¿no?, como un cine, aparte con cosas que pueden parecer... Objetos tecnológicos, cámaras que se han dado como por obsoletas, simplemente porque ha llegado como una nueva, pero que todavía sirven para expresarte, ¿no?, y para hacer cosas, pues, muy chidas, la verdad. Entonces, no sé si también un poco para que quienes nos están escuchando, quienes vean la entrevista, pues puedan saber como tener este background de esta como frontera o desbordamiento del cine y de su cercanía, o sea, como con, pues, con el videoarte y el arte experimental en general, la experimentación con los medios. Entonces, no sé si quieras explicar un poco como esto, como tú decías, ¿no?, o sea, al principio tal vez pensabas como de no quiero hacer películas, pero que en sí que es una película, ¿no?, que es el cine y cómo podemos, pues, pues, sí, como volver a ver el cine de otra manera, ¿no? O sea, un poco como... No sé si podrías como darnos una introducción de esta frontera y cómo es que tú mismo, aunque ya nos explicaste un poco, la has vivido, ¿no? O sea, como a veces es, ¿en qué me inserto, no? O sea, ¿has estado más en festivales de cine, en expos? ¿Cómo es que te han tomado su trabajo, no?, también en esa línea de frontera de si haces videoarte, haces cine, o qué es, ¿no?, qué es ahora el cine, o así a dónde se dirige, más o menos, para que puedan tener como una idea. A tu gran pregunta y un poco también interesado en los talleres, es un tema que, pues, sí, que intento como compartir, o sea, creo que tengo algo de... No es precisa, justamente, para nada, pero me parece interesante recuperar como muchas de las intuiciones, y estoy en realidad citando muchos autores al hablar, de los propios orígenes del medio, ¿no?, y de su proximidad y lejanía histórica, ¿no? Y este primer contacto con la imagen técnica, si regresamos al siglo XIX, foto, foto de cine, imagen de tiempo, ¿no?, imagen, en ese primer momento, fotoquímica, pero, como dirá Willen Flusser, automatizada, ¿no?, generando un quiebre, una ruptura radical con nuestra... y su reproductibilidad, ¿no? Hay muchos textos ahí, tampoco, en carente, bueno, pero son impactantes, esta especie como de fantasmagoría, de presentación de un mundo desdoblado, ¿no?, de un mundo que se reitera en un bucle, ¿no? Es muy poderoso, ¿no?, y no es de vincularse con un espacio que no está aquí, con una temporalidad que no está aquí, y tiene que ver con contar historias, sin duda, pero tiene que ver con nuestro estar en el mundo, ¿no?, ideas tan sencillas, ¿no?, como... se sabe que el queso, ¿no?, y que los fermentos son resultado de la respiración de pequeños animalitos microscópicos, pero no se les ha visto, ¿no? Es una construcción abstracta, hay ciertos microscopios que están en manos de los laboratorios, pero la gente común no tiene un microscopio, y se requiere una habilidad y un conjunto de variables ahí para que esto te funcione. Entonces se hacen experimentos tempranos, a finales del siglo XIX, con estos intentos como de usar el cine como un promocional, se están buscando usos, no se sabe muy bien para qué podría servir, y se logran adaptar lentillas con un microscopio, y se presentan estas imágenes monstruosas, ¿no?, que además, digo, estos seres chiquitos amplificados son tan monstruosos como muchos de los monstruos, ¿no?, que se presentan por la literatura fantástica, ¿no?, y produce un efecto completamente diferente, ¿no?, que el que hubieran imaginado en ese momento, digamos, los tempranos publicistas, ni siquiera el término existe, ¿no?, otras ideas bellísimas, para abrir esta misma pregunta, ¿no?, de cómo vemos el mundo, como que nunca hemos salido al espacio, sabemos que es redonda, y nadie es la Tierra, y nadie se atrevería a hacer ningún tipo de comentario tecnocientífico frente a esas imágenes, su poder, su estructura, su múltiple conexión institucional, pero bueno, es así, como es presentado, se da por un hecho, ¿no?, aprendimos a jugar esto, pero digamos al principio de la imagen técnica, Edison es bellísimo, ¿no?, manda a hacer una cámara con la idea de que por primera vez se puede acercar una imagen al sol, ¿no?, alrededor del sol hay una serie de fenómenos que se intuyen, hay esta idea también, capital y el oro, etc., bueno, hay toda una inversión, hay una cápsula donde se monta un telescopio y una red de espejos ahí para bajar la luminosidad y que se puedan fotografiar una máquina de cine, se invierte muchísimo dinero, y también estas variables de capital, ¿no?, de nuevo el cine se presenta como una entidad capitalista en su primera estructura, en su primer momento, conectado a la ciudad, a los medios de comunicación, a la relojería, al tiempo medido, ¿no?, entonces, no sé, ahí están las preguntas hacia las que tendríamos que ir, pero cierro esa anécdota, ¿no?, logra generar esta imagen costosísima de ese sol, ¿no?, que se presentará por primera vez y cumple muy poco con la expectativa del espectáculo, ¿no?, que expectativa y espectáculo de la gente pagará para ver un minuto de imagen que nos conecte con el sol y lo que esa tecnología que en ese momento con estos espejos carísimos, con estas ópticas carísimas, logra presentar, es una cosa blanca, ¿no?, como el mapa negra con un centro blanco que no tiene mayor información, una pelota, ¿no?, sin que cruza el minuto. Y paralelamente hay una investigación que se llama Porter, el personaje que se dedica a esto, donde genera un falso sol, a partir, más bien viene como del artilugio, me lié de estas formas paralelas de la investigación del cine también como una expansión de la carpa y de la magia y falsifica con ciertas luces y objetos que ponen medio que generan ciertas tramas, un sol, y cuando lo presenta la gente lo recibe como el sol que es el que queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí se presenta, por ejemplo, otra forma interesantísima del cine como un anticipador de lo que vemos, ¿no?, como un vidente. Todas estas intersecciones rápidamente se pierden porque pasa a ser, digamos, a tener una cierta duración, a presentarse en un teatro, a ser tomado por la novela, por formas narrativas, por ciertos teatros y formas de representación que lo vuelven inmediatamente un espectáculo, ¿no? Sin embargo, durante toda la historia de los cines, mutantes técnicamente, hay muchos espacios de intersticios, de pregunta de qué sería, cuál sería su potencia, qué es una película, hacia dónde se mueve, y también de esta pregunta más sofisticada y política y que le inquieta a Benjamin y a tanta gente, ¿no? Es peligroso, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? La investigación es importante, ¿no? Buscar esos límites, no solo por asuntos estéticos, ¿no? Y estas son las intermedias entre estética y política que también son complejas, ¿no? Me parece, por ejemplo, es un arte masculino e industrial, ¿no? Y que lo que toca, ¿no? Tiene esta mirada que lo vuelve cosa, lo vuelve objeto, lo tasa, lo vuelve multiplicable, es decir, opera como, anticipa mucho de lo que posteriormente podríamos, post-Marx, ¿no? De este capital construido a partir de la producción de objetos en serie, más bien ahora esta financiarización a la que estamos expuestos, ¿no? El cine es un eco, ¿no? Entonces, no sé, las preguntas son en presente y son quizá en lo esencial con un núcleo que es una película, ¿no? Hoy, y eso, por supuesto, lo que invita es a continuar, expandirlo, a ponerlo en pequeños, grandes, no sé, que de nuevo incluyen una plática como esta, ¿no? Es una especie de metapelícula. Después, para cerrar y no dejar abierto, perdón, si hay una larga investigación, por ejemplo, de eso que es chistoso que me permite estar en mi espacio, y no meternos en nada. Como el capital es voraz y rápidamente toma estas anomalías y las incorpora en su agenda y las vuelve a objetos y las toma el museo y se valida, ¿no? Entonces, sí podríamos encontrar, por ejemplo, esto es una edición de muy reciente, puede ser como 2017, y ya tienes, se llama A History of Experimental Film and Video, y ya hay una intersección donde, porque cine y video en algún momento parece que se mueven por zonas separadas, pero hoy indistintamente pertenecen a, digamos, esta misma gran categoría de la imagen en movimiento, en sus múltiples facetas y formas técnicas, y todas estas investigaciones que en algún momento pertenecían a las rupturas, ¿no? Y justamente a espacios de ediciencias, pues, son integradas en las agendas académicas globales, ¿no? Como escuelas y como, como esto que les encanta en los mundos gringos como núcleos de pensamiento, los think tanks y demás, Y parecería que es como una historia orgánica de ese otro cine, pero bueno, yo creo que la pregunta más allá de esa historicidad y de esta permanente lucha entre que son tomados estos ejercicios disidentes como forma propia de las nuevas, de los nuevos clichés, y, pero, sí, podría continuar, pero más bien tengo interés como en el diálogo, pero es un espacio vivo, ¿no? Y también diría que no es claro, que no sigue sin ser claro, en los últimos años creo que ha adquirido cierta visualidad y visibilidad, pero, digamos, demasiado hacia el arte y hacia el fuera del cine y hacia el fuera de la película y del ritual de la película de dos horas y la narración como para que los cineastas lo consideren parte de su campo y también diría que por mucho tiempo muy fuera del arte contemporáneo y sus preocupaciones que, por ejemplo, en muchos casos el video es utilizado en instalaciones de mucho del arte actual en museos y galerías donde el video está usado como una extensión ahí puesta sin demasiada como problematización sobre el dispositivo, sobre cómo se presenta o cumple una función de registro o de extensión o lumínica o lo que sea, pero se piensa un poquito y como ese arte es tan abierto, igual puedes utilizar pelo que sangre que, en fin, no sé, objetos encontrados en distintos lugares que video, ¿no? Entonces, no siempre hay un recorte, me parece, ¿no? Que piense en términos de estas ventanas que se abren de estas otras dimensiones, ¿no? Entonces, queda como medio afuera, ¿no? Insisto, creo que ahora está medio de modita para bien, en mi caso, nada más para, yo, eso, como muy viejo para ser un nuevo talento, muchos años cruzados en medio, como en el umbral de, ¿cómo le llamaría? De la emergencia, pero nunca tampoco integrado a ninguna de las agendas, colecciones, ni, pero bueno, llegamos ya con suficientes años como para decir que te cargas una cierta experiencia y es muy, muy hetero, muy poco exótico, no sé, bueno, creo que yo fui, en realidad me considero un testigo y un sobreviviente y al mismo tiempo algo que me gusta mucho en presente y es como una especie como de adolescencia que se expande porque creo que es el espacio más, soy cuidadoso, pero para mí, por lo menos, más interesante de la investigación, ¿no? donde todo lo aprendido previamente lo que me está permitiendo casi que por primera vez es divertirme y jugar y poner en diálogo cositas y bueno, después temas de otro orden financiero y terrestre, con los que estamos también negociando todos los días. No, pues, muchas gracias, es muy interesante todo lo que nos cuentas, la historia que nos, bueno, en esta introducción que nos has dado y pues, o sea, también yo creo que es, o sea, ahorita que dijiste eso como que eres un sobreviviente de, pues digamos, de todo esto, yo creo que es como muy interesante ver, por ejemplo, como en la historia del arte o cosas así como artistas como Namjoon Pike, ¿no? Que también se, que sí se preocuparon por utilizar como la tecnología, este, pero al mismo tiempo hacer una reflexión filosófica y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre el objeto y sobre el video, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, pues, tú también logras con tu trabajo y, y es, o sea, ahorita que nos cuentas todo esto, habitar como esta frontera, digamos, es como un trabajo pues muy difícil, ¿no? O sea, por eso tú también creo que te ves a ti mismo como que has sobrevivido a esta, a esta intersección, ¿no? Esta transdisciplinaridad de las artes y el cine, el video y, pues, yo creo que al final es, es eso, ¿no? Como que saber que también se puede hacer cine de otras maneras, no siempre como que tratar de llevar, o sea, basarte como en las grandes producciones, este, que llegan al cine, ¿no? O tratar, o que están pues basadas en estos premios que muchas veces parece o parece para muchas personas imposible estudiar cine, ¿no? Porque dicen, no, pues yo no lo voy a lograr, pero siempre hay como otras maneras de desbordar, Y que, como tú dices, o sea, ni siquiera tal vez existe la necesidad de nombrar algo, ¿no? De esto es una película, sino que todo puede ser una película al final, si lo ves de alguna, de esa forma. Pero bueno, un poco para avanzar y ya ir también finalizando, pues yo quisiera que nos hablaras un poco, por ejemplo, de, ya nos hablaste, ya tocaste este tema, pero de cómo la geografía ha tocado tu, pues tu obra, ¿no? O sea, ya nos hablabas de cuando te mudaste a Oaxaca y todo eso, pero digamos que fusionándolo un poco más con tu manera de vivir y los lugares en los que has habitado y también si podrías como ahí hablarnos un poco de cómo es que has llevado la paternidad y la producción artística, ¿no? Porque yo sé que también has estado en lugares pues muy importantes, ¿no? Como en Guggenheim, en Nueva York, o has estado también en muchas partes del mundo como Londres, Canadá, aquí en América Latina, en Cuba, Argentina, México, entonces no sé cómo este traslado y ahorita también con la paternidad, cómo has logrado llevar como que tu vida y tu producción y sin abandonarla, ¿no? Como tú nos comentabas también ya que es, o sea, que tienes esta pasión, ¿no? Y que te costó mucho, te costó enfrentarte a tus papás, este, cuando eras joven, te costó como pues trasladarte de ciudad y enfrentarte como a esta, a este problema pues financiero y de accesibilidad a la tecnología, pero al final siempre hay como, como esta pasión de la que no podemos huir, ¿no? No sé si has visto como la película de, bueno, sí es una mujer famosa argentina del secreto de sus ojos y al final dice, o hay una escena en la que dice cuando están tratando de atrapar los abogados al perseguido que dice hay una cosa de la que no puedes cambiar, o sea, puedes cambiar de apariencia, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de nombre, puedes cambiar lo que sea, pero no puedes cambiar de pasión, ¿no? Entonces, digamos que ¿cómo has enfrentado esto? O sea, la pasión y las ganas de seguir como que explorando y como tú mismo te das como un investigador, fusionarlo con la, esta, esta movilidad geográfica y aparte ahora con la, bueno, desde hace 11 años con la paternidad. Bueno, porque son varias y me gustaría como ir por pedacitos, ¿no? y justo como los los currículums son, o sea, me da pie decir una otra cosa que por ahí estaba como guardada y que sucede aquí, ¿no? Como bien tramposos porque muestran como ciertas digamos, cuando tienes tantos años de intentarlo, pues efectivamente vas colocándote en distintos sitios y se establecen momentáneamente algunas relaciones, evidenciar que en el arte las cosas muchas suceden a través de la, porque el arte es político, ¿no? Y no me refiero a politiquería, ¿no? Pero hay extrañas formas de de sincronicidad, ¿no? Entonces, bueno, es un currículum como ese, por ejemplo, que tengo yo disponible que he estado tentado, es cierto, ¿no? He estado en esos lugares en algunas muestras en distintas muestras y te podría poner que me gustaría mucho más, ¿no? En negativo los otros cientos de lugares a los que se envió y no estuvo, ¿no? Que sería más interesante porque entonces pondrían en relación cómo estas estas listas donde aparentemente hay un montón como de pequeños logros, además hoy son parte esencialmente de la especulación financiera, lo que no necesariamente ponen en relieve todo ese otro trabajo invisible de haber enviado a miles de lugares durante periodos largos de la vida, ¿no? Que era, ya no lo estoy haciendo, ¿no? Pero de enviar, 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 y a veces pegaron. Diría que desde que, para ir acercándome a la paternidad, desde que llegó Eugenia, muchos de esos viajes se han vuelto chiquitos, he tenido muy pocas salidas reales, o sea, sí he hecho algunos viajes, sí los agradezco, y de hecho yo no viajo porque además no genero ese tipo de excedente por placer y de vacaciones, siempre que me toca moverme sucede a través del trabajo, entonces esas dos cosas van juntas, pero ciertamente ha bajado mucho y las nuevas dinámicas incluida la pandemia en medio permite que se mueva el trabajo de forma virtual y que si se muestra en muchos lugares que sucede, no necesariamente me lleva a mí de viaje y es parte de este otro espacio también altamente especulativo, ¿no? De, por ejemplo, del que habla Jitos de Jeryl que llegó ese librito a través de ustedes de Iván, ¿no? En este taller, no sé si le echaron un ojo, que es bellísimo el de los condenados de la... De hecho él lo estaba leyendo acá recientemente re leyendo los condenados de la pantalla, pero justamente tiene este capítulo en el que define, digo, el arte como una de las prácticas de mayor autoexplotación o de empleo no pagado, es decir, también genera todos estos otros territorios misteriosos donde se infla especulativamente o se reciben y se presentan los trabajos y en realidad los intermediarios son los hoteleros y los restaurantes son los que terminan por hacer los negocios. No solo quería decir todo eso porque sí y sigo mandando ciertos lugares y sigo pensando que la única forma me queda claro lo he probado estos años es terrible de hacerte ver porque yo digamos por tres años decidí no mandar prácticamente a ningún lugar y mantener más bien en mis redes sociales como vivo un laboratorio de las cosas que voy haciendo que te redirigen hacia donde tengo yo mi trabajo y tengo interacción ahí con un montón de gente que también imaginariamente se mueve en los festivales y le da like de vez en cuando y resulta que si no es a través de ciertas tuberías tampoco el trabajo entonces ese es un tema que me parece interesante situar ya que plantaste lo del trabajo y voy a hacerlo de la paternidad y bueno Eugenia de alguna manera se volvió mi compañera yo llegué tarde a tarde y es mi tiempo pero bueno a los 40 años en la paternidad entonces como que había resuelto un montón de cosas previas quizá de inmediatez y entonces me pude enfocar con mucho gusto y justo ella plantea un primer momento de investigación en el que durante los tres primeros años directamente me muevo muy poco o no me muevo y que es un conjunto de investigaciones que están conectadas con el propio material que yo he generado durante otros procesos y se vuelve entonces materia y archivo para volverse a reutilizar entonces más o menos justo ahí coincide como quizá si ella llega en 2011 hasta el 2015 casi todo el proceso está vinculado con reutilizar lo que tengo disponible en mis discos duros y pequeñas generaciones de cositas que suceden con ella como compañía yo literal así vamos al parque y encuentro ciertas cositas vamos a ciertos lugares que nos acompañan ya más grande me ha podido acompañar a asuntos un poco más sofisticados de caminatas y me llevas a ese siguiente tema que preguntas que es donde regresando a esta idea de que es una película yo creo que podría ser cualquier concatenación de imágenes y sonidos en lo esencial eso sería ya en sí misma una película después se puede ir como complejizando llevando a temas de duración de articulación interna etcétera pero ya con eso es una máquina que trabaja con variables de tiempo luz y hoy me parece que sonido aun si decides no usarlo pero que está ya involucrado como la variable absoluta ya es una decisión que se toma y bueno ese es quizá mi proceso hacer esas muchas películas y los temas pues son muchas veces propios justo del entorno de la luz del lugar me gusta pensar por ejemplo esta película del prototipo que acabo de terminar que la voy a pasar al ratito tiene todavía una contraseña y estoy buscándole como foros pues opera a partir como de esta dimensión voy a ir a tal lugar tal día trataré como con un material específico muy en ese sentido como estructuralista y además el material fílmico por ejemplo cosas como esas que uso tienen ahí la duración ya está muy puesta en el propio dispositivo y puedes generar por ejemplo diagramas que a mí me gusta mucho utilizar y que son muchos vinculados a territorio al que yo puedo ejercer caminando muy cerca de mi casa que aquí está el campo o Oaxaca en esta configuración muy poderosa que tiene una sierra aquí muy cerquita de la ciudad y que tienes este valle estos valles muy complejos me voy como generando bitácoras lugares muchas veces me acompaña mi hija lo volvemos parte como de un juego vamos a desayunar el domingo a Tlacolul y al mismo tiempo vamos a ir a las ruinas de Yagul que es un espacio muy poderoso que nos encanta visitar pero esa visita también da pie a filmar esos tres minutos o su voz en fin si la voy como integrando he sido parte incluso tuvimos una especie de guiño que lo fue a mí me cayó un trabajo muy rapidísimo para insisto luego me voy aquí solito a platicar anecdótico pero eso no es el chiste me cayó un trabajo digamos específico donde yo tenía que ir acompañado de mi hija implicaba una caminata en la Chinantla que es una zona de sierra profunda de sierra muy húmeda y lo tuve que tomar así como bueno pero me va a acompañar mi hija entonces ella me acompañó ciertos tramos yo le presté una pequeña cámara de video de juguete mientras yo me ocupaba del asunto digamos laboral y cuando yo veo las imágenes de regreso son muy sorprendentes y ella construye todo un universo con insectos y con plantas que me deslumbra y entonces a partir de ahí elaboramos una película que se llama Mano de Metate y yo todo el tiempo la presento a ella como la como cómplice tiene un crédito y demás y no entendía esa dimensión porque fue un juego pero ese juego realmente fue muy muy singular y justo había tomado un pequeño taller en un campamento de fotos manejaba el equipo con bastante habilidad y bueno pero un poco ha sido mi mi manera de poder como abordar en presente también también de forma gozosa diría sí yo creo que ahorita por todo lo que nos cuentas pues mucho de tu trabajo viene de esta exploración de como tú dices de las caminatas y también pues la adaptación que ya nos contabas desde que adaptarte como a los procesos tecnológicos adaptarte al lugar geográfico después adaptarte como a esa paternidad e incluirla en tu trabajo entonces yo creo que a mí me sorprendió mucho cuando en el taller en el que te conocí platicabas que estabas haciendo ahora que cuentas esta película con tu hija y que ella también estaba pues contribuyendo y trabajando haciendo pues este sus pues todo su todo su proceso artístico y ahorita como tú le dices a través del juego entonces yo creo que también muchas veces si se demerita como esta capacidad de los niños o de poder contribuir pero al final yo creo que es una visión o sea una visión en la infancia hay una visión específica y yo creo que esa visión puede ser como que muy puede aportar muchísimo y muchas veces se piensa como que justo como que las infancias o las niñas y los niños pues no tienen como esta capacidad o la tienen en un grado menor cuando por eso a mí me gustó mucho eso que dijiste porque dije pues está trabajando con ella más que con su hija es con una niña que tiene una cierta visión del mundo y que puede contribuir a formar esta película o la pieza de la que nos hablas y bueno también ya como para cerrar la última pregunta que te quería hacer bueno también un poco retomando lo que decías que yo veo en tu trabajo pues mucho eso del recorrido y la adaptación que pues también te adaptaste a una pandemia y cómo y qué pensaste a través de eso yo creo que también lo que presentaste de malaria era muy muy relacionado entonces no sé si bueno ya para finalizar la última pregunta me gustaría como que primero bueno que nos hablas en qué estás trabajando o dónde podemos ver si es que tienes algunas piezas o alguna película que vaya a salir próximamente en algún lugar y también a mí me gusta mucho pensar como cuando conozco a alguien que tiene una cierta pues estética y también como esencia que puedo encontrar en otras películas este novelas o piezas de arte o sea como que pienso como de ah esa persona se tiene como la esencia de esta película y siento que eso es también un poco como ir conociendo como imaginar o especular la cómo es que esa persona pudo pues llegar a ser lo que es o sea como un poco esta esta es como un ejercicio de de esta hibridez del pensamiento y de cómo otros pensamientos pues nos conforman también o sea cómo es que todo este ensamblaje de otras personas o de otras voces puede llegar a influir en nuestro trabajo entonces no sé si puedes darnos como tú una recomendación o una o dos recomendaciones sobre alguna película algún libro o algo que sientas que tenga tu tu esencia o que se parezca a ti como para también ver un poco conocerte a través de 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 otras pues con gusto de nuevo voy por partes sobre la la primera parte de la una vez quería cerrarlo porque a veces y me interesa en los talleres me paro un segundito por ejemplo para enseñar esto que yo llamaría como un diagrama o sea en este momento esta camarita que es una cámara volex está cargada con esta lente tiene tres minutos con una película particular que es una película vencida es decir que que ya no funcionaba que desde los ochentas sería basura o sea porque después de un tiempo que es el tiempo digamos de vida de la emulsión perece pero resulta que bueno ahora el mercado de los últimos años y justamente acelerado en pandemia de venta de ciertos lotes y que llegó a mí a precios ridículos entonces bueno sé que hay posibilidades de que no salga primera variable o de que salga muy velado y entonces yo lo que estoy planteando es que la voy a exponer tres veces con tres elementos que en este momento estoy poniendo a jugar que podría ser como el digamos el articulador el attractor conceptual estoy trabajando alrededor de la tortilla de máquinas de tortilla y máquina manual en donde yo vivo aquí hay un comal entonces he sobrepuesto estos procesos de comal y de fuego tres veces lo regreso lo vuelvo a poner no sé qué va a salir lo voy a mandar podría no salir nada ha sucedido y voy cambiando las ópticas pero lo que quiero decir es cada lente ofrece un recorte una cierta luminosidad un cierto espacio de distancia que tienes que establecer con la imagen más cerca más lejos por ejemplo un telefoto te obliga a ir lejos para que esté en foco eso es muy técnico y lo puedes incluso diagramar después eso se activa en este otro digamos contexto y puede puede en esa digamos articulación suceder o no digamos una imagen que a la que yo posteriormente de nuevo en esta dinámica de de la que no puede escapar el cine yo le saco provecho una especie de plusvalor de imagen y la pongo en diálogo en una película con otras imágenes y en esa articulación con otras imágenes sucede digamos una película como las que intento en realidad es una pregunta sobre la pandemia no sé bueno que es curioso diría siento que es un tema poco porque no se fue porque los cubrebocas siguen estando ahí porque cambió radicalmente la forma en la que se viaja en la que se exhibe modificó también las tasas o los valores de las pantallas en tanto básicamente en esta misma pantalla en la que trabajo puedo acceder a los festivales que antes solamente sucedían lejos o resulta que tuvieron todos que abrirse digamos a esta no sé tiene muchas variables estas posibilidades de diálogo que estamos estableciendo no necesariamente exploradas ni politizadas ni claras además de los temas propios del virus y de los contagios que no sé a mí sí me permitió especular yo sí hice muchos ejercicios alrededor de me parecía en algún momento como estar estar habitando una especie de novela de ciencia ficción radical Critical Research Critical Cybernetics Research Unit Nick Lanz Sadie Plante Mark Fisher ciertos filósofos de los noveles que tenían justamente esta construcción sobre el realismo especulativo o sobre la ficción especulativa como forma de filosofía me parecía que estábamos metidos en ese laboratorio y sí me permití pero cierto como que decidimos olvidarlo colectivamente o no socializarlo es una cosa ahí que sigue permanentemente en pálpito y la otra cosa que también se reveló es que estos cines chiquitos estos cines menores siempre hemos estado en cuarentena es decir la temática de salir aquí con la tortillera a la esquina la tengo explorando mucho tiempo no es nueva no es porque se me acortó el presupuesto porque ya no puedo trabajar con las actrices que venían porque siempre más viene trabajado con el jardín con el lugar en el que camino entonces este cine chiquito de sobrevivencia funcionó también muy bien en estos periodos de restricción se volvió casi tendencia al final también diría que es uno de los motores que permite por ejemplo hay una cantidad de festivales alrededor de lo que se llamaría cine experimental impresionante y ya no sé exactamente para qué sirve un festival sería otra pregunta porque antes habría imaginarmente la oferta de visibilidad frente a públicos nuevos pero hay que todo está medio abierto eso es extraño ya juega más bien como una especie de tamiz de validación de agrupación que son los papeles de los curadores no sé los tiempos son raros y también la pregunta está bueno yo por ejemplo diría que hoy es más interesante otro tema que planteaste y que lo tomo más interesante que nunca pantallas colectivas es decir que no es recuperación en el sentido de de nostalgia es más bien hacia el futuro inventar la sala de cine colectiva otra vez chiquita frente a ciertos públicos específicos por ejemplo siento que hay un abandono terrible con las infancias mi hija de 11 años que ella obviamente es una disfunción viviendo conmigo y su mamá que es bailarina en otro entorno aquí tiene una televisión de los noventas con un dvd de una colección de 3000 dvds entonces ver películas implica todo una cambiada línea y una serie de cosas cuando vienen sus amigos se sorprenden muchísimo en este como museo de la prehistoria medial pero nos da por ejemplo toda una relación y entonces hemos visto a los 11 años hemos visto completo alien y completo además investigando una serie de cosas paralelas y car muchos me dirían pero para qué exponer a una niña esas cosas un poco jugando con Mark Fisher y el realismo capitalista y como todo ese cine se anuda y es hoy Stranger Things o Maléfica o lo que sea que estás tú viendo que parece como novedoso y que resulta una especie de pastiche ese laboratorio con mi hija estado increíble medial así de ver ciertas cosas de parte del espectáculo de otros momentos y como se reiteran hoy y el otro tema que me tiene interesado sería como generar laboratorios con esa generación que ya está estableciendo que hace cine esa pregunta que tú me decías también que es una película que a qué accedes con el cine y del toro y hace Pinocho y no sé y de barro y que cada una tiene su lugar y no entro en debate con ese cine de ninguna forma porque además no tiene sentido pero más bien invitar a investigar esas otras formas entonces todo el mundo hoy tiene un dispositivo estamos haciendo cine permanentemente y no somos conscientes es quizá más sofisticada la pregunta y por eso es política y con estas generaciones yo ya me bajé estas aplicacioncitas o sea estoy ahora justo investigando un poquito que las vi en el taller en Puebla también y las he visto por ahí que te permiten hacer pequeñas cosas justo para trabajar con esas agendas infantiles juveniles me encantaría estar abierto a eso yo al revés creo que ahí están pasando muchas cosas no nos estamos dando cuenta y bueno por ahí me gustaría pensar yo soy como permanentemente con eso cerraría la idea que lo aprendí más de gente que escribe que de gente que hace cine como de tener el laboratorio permanente abierto o sea todo el tiempo estás dedicándole un ratito frente al cineasta que tiene todo este espacio de investigación de preproducción de la tocación yo todo el tiempo estoy diciendo todos los días estoy y que no quiere decir que sean buenas es otra cosa interesante que me gusta del escritor o sea todo este conjunto de anotaciones a lo mejor puede ser ilvana o no pero es parte de un mantener y yo creo que estamos dentro de algo que es de nuevo frente a la industria tampoco recuperar digamos problematiza lo manual lo artesanal lo cotidiano todos los días activar y no tratar de salir hay muchas preguntas hay que me gustan que son delicadas porque ya no es trabajo y entonces ocupa todos los días y ocupa todo el tiempo y eso es delicado se vuelve una ocupación y como dice Hito esa ocupación solamente por afinidad de palabras tiene una dimensión militar porque entonces termina ocupando la vida hay que hacerse como conscientes también de estas implicaciones de pronto cuando hablo de esta hiperproductividad no quisiera jugar con esta digamos tendencia de los contenidos y estamos pues todo el tiempo en este umbral es como de prueba fallar tengo esta película que se llama El Prototipo que quisiera que este año encuentre pequeñas pantallitas domésticas me gustaría ir a Puebla lo voy a intentar ahí con algunos amigos estamos ahí también intentando es un año financieramente más complejo que otros para mí que tuve un un soporte en los últimos años justo me permitieron pasar la pandemia con relativa gracia y pues inventando pequeños servicios también la realidad es que es algo que no quisiera que me suceda pero nos volvemos nos volvemos pequeños mercaderes no sé y en Oaxaca que ahora está muy turisticado si me estoy imaginando talleres de videoarte en inglés para gringos así como te suena terrible para pagar ciertas rentas y resolver otras cosas pues todo lo que comentas la verdad es súper interesante y pues yo creo que también como dices también me pasa que a veces lees más o te inspiras más como que en las personas que escriben pero yo creo que al final también los escritores de novelas literaturas filósofos también pues crean imágenes igual que un cineasta entonces nada más que esas imágenes pues se ven diferentes en cada mente pero las crean y también yo creo que ya no es importante como tanto esta distinción como tú dices del cine el video o sea ya esa frontera como difusa también entre la imagen y el texto o sea si pensamos también por ejemplo las como las inteligencias artificiales o cosas así o cómo ve la máquina las imágenes que eso como lo veíamos también son texto son código y también pues yo creo que el final es eso o sea como esa diferencia que pues está muy muy difusa o que ya no existe eso que bueno tal vez ya no vale la pena preguntarse pero pues muchas gracias este Bruno espero que que sí pues que sí podamos ver tu trabajo pronto por aquí o igual por la ciudad de México por donde andes y pues ahí también le daremos difusión muchas gracias por esta entrevista rápido nada más que no respondo me voy siempre por la deriva tengo un sitio que está en obra negra pero estará yo creo que próximamente está abierto se llama anticuerpo.org como Bruno Varela tengo un vimeo que tiene cerca de 300 piezas abiertas todas menos el el prototipo que le estoy tratando de mover todo está siempre abierto y invitando al público y también ahí está mi correo y es muy fácil acceder y películas yo porque para mí fue la primera película que me hizo creer que yo podía hacer cine es la YT de Chris Marker gracias muchísimas gracias